¿Cómo están? Otra vez más, otra vez, otro video de... No le puedo poner, no quiero decir nutrición, pero comida saludable para todos que tal vez no le hacemos caso mucho, pero son... es indispensable tener en la casa. Y bueno, seguimos con este video y... bueno, a los siguientes pasos y a explicarlo. Ok, seguimos con el video. Bueno, aquí en este video quiero enseñar lo que compré hoy. A final de este video voy a hacer un batido, pero me quiero que miren. Aquí tenemos banana, compro banana verde un poco para que dilate en la casa. Ahorita voy a hacer una de estas bananas. Ahí está. Compré... Baby Ruth, que son zanahorias pequeñas. Ideal para hacer batidos. La vi las remolachas, las corté. Y las eché en esta bolsa. Para que no ocupe mucho lugar porque traen muchas... Las hojas son bien grandes y todo eso. Esto... Esto se llama... Trumic. En español no sé cómo se llama. Pero es un gran... Es fuerte como... Como el jengibre. Como el ginger. Y es potente. El más potente que hay ahorita. El trumic. Se puede hacer un pedacito de esto. El licuado. Y les ayuda a desinflamar. Otro desinflamatorio que es el ginger. También lo compré. Para hacer té. Para hacer batidos. Solamente le echan un pedacito nada más. Ahí está. Aguacate. Compré fresas. Las lavé. Les quité todo. La tierrita. Y así las guardo yo en bolsas. Remolachas. No. Este es este... Rábano. El rábano. Junto con la zanahoria. Y la remolacha. Estas tres. Vienen quitando la... Las varices de la pier... De la... De las piernas. Desinflama también bastante. Y miren. Todo batido que hagan. Concentrado. Yo agarro al Gatorade. Estos los venden en las tiendas. El Gatorade. Y ya cuando lo... Para no botarlos. Yo los rehuso. Y le echo agua. Y los pongo en el congelador. Y... Tengo al fondo... Al fondo que van allá. Son manzanas. Y quería enseñarles... Quería enseñarles a ustedes... La tuna. Esto crece en... En el nopal. En el nopal. Esto... Se cortan los extremos. Aquí. Esta parte de aquí se corta. Y esta parte también... Se corta. Entonces hace una línea aquí... Con el cuchillo. Y se come lo de adentro. Es muy rico. Es muy rico en... En... En jugo. Y en batido. Porque... Mata al cáncer. Trata de... Erradicar el cáncer. Y el... Mucha gente no... Pues no lo... No sabe pues... No sabe la importancia del... Del nopal. Esta fruta... Crece en el nopal. Se corta. Se lava. Se quita las espinas. Y se deja madurar. Tiene que agarrar un... Un color más o menos... Como así. Como amarillo. ¿Ves? Entonces voy a poner... Todo esto acá. Ahí está. Seguimos con esto. Me compré 10. Están baratos. A 5 por... Por un dólar. Aproveché porque... Esto es... Es bien... Es bien nutritivo. Bien nutritivo. Y... Y... Y es bárbaro. Bárbaro para... Las enfermedades. Y por qué no? Por qué... Por qué no comprar algo... Que nos va a beneficiar. Y en vez de estar comprando frituras. Bueno. No sé cómo empezar. Voy a ver. Voy a hacer un batido ahorita. Para energía. Entonces... Ustedes ya conocen esta máquina. Esta es la... Esta es la ninja. Con este video no quiero promocionar ningún... Ningún equipo. Esto es para mi uso personal. Y vamos a hacer el batido. Primero vamos a comenzar con las frutas. A ver. Hago rápido, rápido. Aquí vamos a echarle unas... Una, dos, tres... Cuatro... Cinco... Una banana. Una banana. La usamos todas. La... Y bueno. Yo creo que con eso es suficiente. Bueno. Una... Una... Una manzana. Espérame. Aunque esta manzana ya la... Ya la lavé. Nos va a servir como... Como azúcar. Pero... Es nutritivo. Solo un pedazo. Nada más. Un pedacito. A ver. Y lo vamos a hacer. Así. Uno. Dos. Y... Tres. A ver. Ahora le echamos agua. Esto tiene su nivel. No nos tenemos que pasar mucho. Porque si no... Se puede derramar todo. Seguimos, seguimos. Siempre... Hay que usar mucha agua. Mucha, mucha agua. Le ponemos las aspas. Bien apretado. Ahí está. Y bueno. No lo... No voy a enseñar esto. Porque... Va a hacer mucho ruido. O bueno. Lo voy a enseñar. Pero... Ahorita regreso. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya está. Y bueno, así queda este jugo, riquísimo, déjenme probarlo. Si quieren el más dulce, le pueden echar miel de abeja. Yo tengo miel de abeja, pero creo que así, natural, con la banana y la manzana le da un toque dulce. Bueno, si te gustó este video, comparte, suscríbete y estaremos poniendo, bueno, voy a poner más batidos para que ustedes miren cómo se hace. Y bueno, gracias por ver mi video, gracias por el tiempo en que invierten en verlo. Y bueno, nos seguiremos viendo en el próximo video, por su atención. Muchas gracias.